¿Y por qué no lo haces? Prefiero ocuparme de la espléndida ninfa que está a punto de aliviar mi sed infinita y secular. ¿No querrás filmar la cantimplora? Tú eres la estrella y este ha de ser tu mejor reportaje. Mi cámara ha de estar a tu servicio. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Soнымrade! ¡Aleggkraft! ¿Quiénes son? ¿Has visto cómo andan? No puedo ver cuántos son. Dios mío. Parecen monstruos. Quizá estén borrachos o sean leprosos. Quizá tengan intenciones pacíficas. No lo sé. Pero será mejor no fiarse. Por aquí parece todo en regla. Pero mirad allí abajo. Aquella especie de colina. Parecen chozas. Y aquello de allí parece un coche. Por lo tanto, allí hay gente. En marcha, vamos a echar un vistazo. A lo mejor hay turistas en tanga. O con fuerte ni siquiera en tanga. ¿Qué hacemos? No tienen armas. Quizá intentamos pasarlo, consigamos. Probemos. Vamos, Lía, corre. Corre con todas tus fuerzas. ¿Qué sitio más raro es este? Tiene el aspecto de una misión en ruinas. Y estos, ¿de dónde salen? ¡Socorro! ¡Socorro! Menos mal que les encontramos. Ayúdenos. Ayúdenos ustedes. Hay algo raro que nos persigue. ¡Vienen por allí! Santoro, Osborne, echad un vistazo. Un momento que coja a mi hermanito. Muévete, medio enano. Ya voy. ¿Qué prisa tienes? No estamos en guerra. En el coche. Dios mío. Uy, Dios mío. Uy, 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 Uy. Uy, Uy, Uy.